Ok, este es el programa que les dije de Moher, el GE Labs, ok, el cual nos contiene todos los amplificadores y todos los pedales, gabinetes, delays, etc. Simplemente es elegirlo y instantáneamente lo tenemos aquí. Muy bien, déjame bajar un poco el brillo de esto para que se vea, ok, ahí está. ¿Qué es lo que tiene en especial este programa y por qué se los recomiendo? Si es que quieren probar la interfase que les mencioné, ok. Bueno, lo que tiene en especial es que es totalmente gratuito, todo gratis, ¿qué más quieren? Lo único que te venden son los espacios para grabar, es decir, ahorita tienes uno gratuito y lo puedes guardar sin ningún problema, pero si quisieras guardar más, tendríamos que comprarlos, que la verdad los precios también están bastante accesibles. 49 dólares por grabar infinitamente, 24 dólares por 10 presets, 4 presets por 9.99 y un preset por 3 dólares, ok. Un preset por 3 dólares. Entonces, si no quieren comprar y quieren nada más probar qué tal suena, pues lo pueden hacer gratuitamente. La forma de programar estos pedales, por ejemplo, es presionar aquí, dejar presionado dos segundos aquí, MIDI Learn, presionamos y ahora cuando presionamos el botón ya no lo registró y le decimos guardar, ok. Entonces, ahora cuando yo presione este botón, se va a activar o desactivar el... aquí lo podemos ver cómo se activa o se desactiva con el pie, porque obviamente vamos a estar tocando y no vamos a poder estarlo moviendo. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, ya sus presets desbloqueados, que esto es como una pedalera, aquí el drive, la compresión, el reverb, delay, noise gate y aquí abajo sus presets, tal vez aquí un crunch, aquí un... un lead guitar para hacer solos, tal vez acá un acoustic, dependiendo. Entonces, también vamos a hacer lo mismo con esos presets y así a prender el botón. Ok. Dejamos presionado dos segundos, entonces cuando yo quiera ir a ese preset, solamente presiono y me va a regresar a ese. Por ejemplo, vamos a ver, factory. Ok. Ahí tenemos otro, pero si yo quiero regresar a mi preset pasado, ahí está, porque lo programé en el segundo botón. Y así de fácil es controlarlo. Si no quieren gastar ahorita en el bias ni nada y quieren probar qué tal suenan, pues, bueno. La verdad, en lo personal, a mí me gusta más cómo suena el bias. Este casi no lo uso. Más bien no lo uso. Pero, pues, al parecer tiene bastantes herramientas, como afinador, metrónomo, con tap tempo, ok, y muchas más cosas. Si quieren un review a profundidad de este, lo puedo hacer. Solamente, ahorita les mostraba que si se quieren comprar este pedal y a lo mejor se quedan sin dinero, sobrante para lo que es el BST o el programa, pues, aquí tienen una buena opción que es totalmente gratuita y pueden entrar en este mundo de los BST, de todo lo digital. De aquí solamente mandaríamos a Lamp Return y está listo para tocar en vivo.